... Grandes traidores a España desenmascara a los judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Se trata de pasajes en los que vemos como diversas personas a lo largo del tiempo han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solamente hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Pero también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Y vamos con más asuntos. Ya que hoy nos acompaña el abogado José Luis Escobar Arroyo, debemos contarles que él ha venido de Alicante para asistir mañana a la Audiencia Nacional donde ha presentado un pleito contra Mariano Rajoy. Es una reclamación patrimonial por el daño que, en su opinión, el gobierno de Rajoy ha causado por su mala gestión. La Comisión Europea puso a nuestro país una multa de 3 millones de euros por el retraso en ejecutar una sentencia del Tribunal Europeo durante varios años relativa a la organización de los estibadores en España. Fue el abogado Escobar quien pidió que se abriese un expediente por el daño causado y, al negarse a ello, interpuso un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. Deberá ser mañana, por tanto, cuando el abogado Escobar Arroyo acuda a la Audiencia Nacional para ver exactamente en qué punto se encuentra eso. Abogado Escobar, cuéntenos, ¿de qué se trata? Bueno, se trata, es muy sencillo. La Comisión Europea, bueno, perdón, el Tribunal de Justicia Europeo impuso a España una multa de 3 millones de euros por tardar 29 meses en ejecutar una sentencia que ese mismo Tribunal había dictado. ¿Por qué tardó tanto en ejecutar esa sentencia? Pues tardó tanto en ejecutar esa sentencia por intereses puramente electorales. Es decir, sabía que si ejecutaba esa sentencia podía enfrentarse a los sindicatos de los estibadores y esto le podía quedar una mala prensa y lo que informó el gobierno de Rajoy al Tribunal para no ejecutarla es que estaban en unos trámites de diálogo, de consenso, de negociación para llegar a un acuerdo con los estibadores. Bien, el Tribunal Europeo dice, mira, cuando se dicta una sentencia se ejecuta de forma inmediata. Si usted no la ejecuta le vamos a imponer una multa de 183.000 euros diarios por cada día de retraso. El gobierno aún así se siguió retrasando y al final se llegó a un acuerdo, un conchaveo con el Tribunal de Justicia diciendo, bueno, os vamos a bajar la multa nada más a 3 millones de euros. Bien, esos 3 millones de euros, ¿quién los paga? Pues los pagamos nosotros del erario público. ¿De qué se trata el procedimiento? Pues se trata de un procedimiento de reclamación patrimonial contra las autoridades del Estado por haber producido un daño al erario público, al dinero de todos, por negligencia grave, según dice el Tribunal Europeo. Es decir, el Tribunal Europeo es muy claro, el gobierno español ha incurrido en negligencia grave por retrasarse en cumplir la sentencia y por ese motivo nos tienen que pagar 3 millones de euros. Es decir, para que yo me entere, el gobierno que me gobierna ha hecho mal una cosa que me ha hecho perder dinero. Y yo presento un contencioso administrativo contra el gobierno porque me ha hecho perder dinero, es eso. Exacto. Primero se hace una solicitud al gobierno diciendo, habrá sido un expediente de reclamación patrimonial contra los miembros del gobierno de esta fecha a esta otra, por negligencia grave y por haber causado un detrimento patrimonial al erario público de 3 millones de euros. A esa solicitud responden diciendo que es un acto político. ¿Qué es un acto político? Un acto político es un acto que el gobierno tiene libertad para dictar y además lo puede dictar cuando quiera, es arbitrario. Aunque nos cause un quebrante económico a los contribuyentes. Sí, por ejemplo, es un acto político que te decía yo, manejar la moneda según el Tribunal Constitucional, es decir, el detrimento de la moneda, la devaluación es un acto político, las rentas, actualizarlas es un acto político, pero no es un acto político todo aquello que va regido por la ley. En este caso va regido nada menos que por el Tratado de la Comunidad Europea. El artículo 260 establece que cuando el Tribunal Europeo dicta una sentencia, sin más trámites se ejecuta de forma inmediata. Lo que hace el gobierno de Rajoy es, en un acto reglado, desobedecer reiteradamente al tribunal, a pesar de que fue requerido el gobierno varias veces, desobedeció los requerimientos y por tanto no se impuso la multa. Naturalmente a Rajoy le importa un mompito porque quien paga la multa... Ahí va yo, don José Luis. Si usted presenta un pleito contra Mariano Rajoy por ser presidente del gobierno, pero ya no lo es, será el actual presidente del gobierno quien herede esa situación, ¿no? El gobierno actual. Usted se está pleiteando contra una persona jurídica, no física. No, es un pleito contra autoridades que han cometido una diligencia y causado daño a la administración. ¿Pero con nombre y apellido o cargo ejerciente? Con nombre y apellido. Son todos los componentes del Consejo de Ministros que desde el momento de dictarse la sentencia hasta el momento de ejecutarse en el 2017. Pero vamos a ver, si Mariano Rajoy no hizo una serie de cosas y ahora tuviera que condenarse a que se las hiciera, tendría que pagarlo el gobierno, ¿no Mariano Rajoy? No, no, tiene que pagarlo Mariano Rajoy. Es decir, si yo como funcionario público o como autoridad, por ejemplo, hago una resolución para que se haga un aeropuerto, que te voy a decir yo, en Albacete, y ese aeropuerto resulta que es fallido, yo por mi negligencia, por no haber estudiado bien el aspecto comercial del aeropuerto, etc., causo un detrimento a la administración de X millones de euros, que es lo que cuesta hacer ese aeropuerto, que luego hay que cerrar porque no es rentable. Bien, quien hace eso tiene responsabilidad patrimonial. Eso está en la ley. Lo que ocurre es que en España, vuelvo a repetir, que no hay control del gobierno, nadie lo utiliza. Esta es una herramienta que tenemos los españoles. Cuando una autoridad o un funcionario incurre en dolo o negligencia y causa un detrimento patrimonial a la administración, existe una acción, está en la ley del régimen jurídico de la administración, el artículo 36.3 dice, en el momento que una autoridad cause un detrimento patrimonial a la administración, la administración abrirá un expediente y le exigirá los daños que ha causado. ¿Y eso ha ocurrido alguna vez en España? Yo tengo varios procedimientos abiertos en este sentido. Son largos porque es un expediente administrativo que te lo denieva. ¿Me consta que alguno haya culminado con éxito en alguna ocasión? Sí, por ejemplo. Hay un ejemplo que es muy fácil de entender, que son los errores médicos en los hospitales. Es la misma acción. Es un funcionario público que ha causado, por negligencia o dolo, un daño en una operación quirúrgica y el seguro, generalmente es un seguro, tiene que pagar esa indemnización. ¿Le consta que haya ocurrido lo mismo en la administración política, no médica? No, pero sí. O sea, hasta la fecha sería inédito entonces. Yo creo que sí. Es la impresión que me daba. Claro, pero es que es algo... No sé por qué tengo una extraña sensación de impunidad en nuestros cargos políticos. A mí me nombra el presidente de una autonomía, ministro, hago lo que quiero, derrocho dinero, tomo malas decisiones, causo un quebranto económico a la administración que estoy regentando y, por tanto, al contribuyente, y luego me voy a mi casa de rositas y no me pasa nada. Pero, Javier, te voy a hacer yo la pregunta al revés. ¿Alguien ha reclamado ese determinado partido? Ahí está. Si es que es una herramienta que nos da la ley, que tenemos los españoles y que nadie ejerce. ¿Qué ocurre con esto? ¿Quién tiene que ejercerla? Pues, hombre, asociaciones, tipo, pues, sindicatos, OCUs, etcétera. Yo, en este caso, represento una OCU. Pero, ¿qué ocurre con esas asociaciones? ¿Quién las financia? Las financia el gobierno. ¿Cómo demonios se van a meter con el gobierno al año siguiente la quitan la financiación? ¿Quiénes son los que realmente están ejerciendo estas y otras acciones por el estilo? Por ejemplo, querellas contra la corrupción, etcétera. Pues, son abogados que estamos desperdigados por España, que no cobramos por estos asuntos y los dedicamos en nuestro tiempo libre a pleitear contra esta gente. ¿Qué hace el gobierno para protegerse? Lo mismo que ha hecho con el 11M, declarar secreto el expediente. De tal manera que el tribunal ha tenido que dirigirse varias veces al gobierno de España para decirle, oiga, traiga el expediente de una vez. Y el gobierno de España ha dicho, bueno, yo se lo dejo, pero este expediente. Ni se puede fotocopiar, ni se puede fotografiar. Que venga el abogado, que venga de Alicante. O sea, usted mañana se va a la audiencia y tratará de memorizar lo que pueda, porque no puede ni tomar notas, ¿o qué? Me dejarán coger un bolígrafo, creo yo. Bueno, me han prohibido, también es verdad, me han prohibido fotocopiarlo o fotografiarlo. Lo que no me han prohibido es hablar de ello. Ah, bien, pues ya nos contará. Bueno, ya, por supuesto. Por supuesto, a todo el que me quiera oír. No, no, nosotros encantados. Bueno, pues lo único que podemos hacer es desearle mucha suerte en el empeño, nos llama la atención por lo inédito de la situación y si efectivamente es un mecanismo que está al alcance de cualquiera, nos extraña que no haya sido ejecutado en otras ocasiones. Bueno, mira, hay una ley anterior, esta ley es del 2015, hay una ley anterior que decía, en un caso similar, decía, la administración podrá reclamar a la autoridad o funcionario que incurra en indigencia o dolo y cause en detrimento, podrá reclamar esa indigencia. Ahora bien, a partir de 2015 no dice eso la ley. Dice, la administración abrirá expediente a aquel funcionario o autoridad que cause en detrimento a la administración mediando dolo o culpa por ello, una diligencia. Bueno, ¿algún comentario al respecto? Yo me estaba pensando en otro caso que también nos ha supuesto una grave pérdida patrimonial para España, en el caso Castor, de José Luis Rodríguez Zapatero, junto con Florentino Pérez. Oye, pues eso no lo hablamos. Bueno, pues nada, estaremos muy pendientes de lo que ocurra mañana en la audiencia nacional para este tipo de reclamaciones. Vamos con más asuntos. Como ya saben, el pasado viernes se celebraba el Día Internacional de la Mujer, hubo pues, nada, miles de personas que salieron el viernes a manifestarse en ese día, querían demostrar que si ellas paran, se para el mundo. Hubo paros, manifestaciones, reivindicaciones, más de 500 manifestaciones en toda España, varios sindicatos decretaron huelgas de 24 horas, comisiones obreras y UGT hicieron solamente paros de dos horas, el gobierno hizo una huelga a medias, apoyó la huelga pero celebró el Consejo de Ministros, el Partido Popular, que tenía previsto participar en la manifestación, finalmente no lo hizo, y Pablo Casado lo explicó diciendo que una cosa es apoyar a las mujeres, que por supuesto, y otra muy diferente, acatar un manifiesto que critica el heteropatriarcado, recomienda la masturbación en los niños y lanza críticas contra el neoliberalismo. Nos hemos de preguntar, ¿ha capitalizado la izquierda el feminismo? ¿No es posible defender la igualdad o los derechos de las mujeres si no es desde los postulados de la izquierda más radical? Alicia, cuéntame. Bueno, es que yo creo que en España las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres, tenemos leyes igualitarias y entonces todo este numerito en realidad no tiene ningún sentido. La izquierda, claro que ha capitalizado el feminismo, ha capitalizado el feminismo, utiliza a las mujeres para sus fines, a las que se dejen utilizar, y es que como ya la lucha de clases no tiene sentido en las sociedades del bienestar y no encuentran obreros dispuestos a luchar para liberarse de sus cadenas, porque no las tienen, pues están utilizando la guerra de sexos. Ya eso se ha demostrado hace tiempo y además es curioso como los sindicatos están variando de ser sindicatos de clase a ser sindicatos de género. Entonces, por ejemplo, Comisiones Obreras es un sindicato cuyo mayor fuerza precisamente son los lobbies LGTBI que tiene dentro. El sindicato de estudiantes ahora se llama Libres y Combativas, porque claro, no movilizaba... ¿Cómo se llama? El sindicato de estudiantes se llama Libres y Combativas. Ahora, es decir, es una especie como de adjunto de ese sindicato que en realidad es los que están movilizando en los institutos, porque en este momento se han dado cuenta de eso, de que todo el rollo del obrero, etcétera, etcétera, parece que no funcionará, sobre todo porque los que te mueves resulta que tienen unos sueldos del copón y la visa ahora en el bolsillo, entonces que te abren, vamos todos los obreros, bueno, como el señor Pablo Iglesias desde su chaletaco en Galapagar diciéndoles a todos vamos a salir a luchar por los pobres y contra el fascismo y esas cosas, claro, no resultan creíbles. Entonces, la guerra de sexos les ha venido muy bien. El Partido Socialista tiene un poderosísimo lobby feminista y realmente es lo que mueve el Partido Socialista. Esto es un comienzo de campaña. La inmensa mayoría de las mujeres que están ahí, vamos, o muchísimas de ellas, también habrá bien intencionadas, que se han creído todo el tema de las mujeres oprimidas y esas cosas, hay muchísimas aquí que están cobrando en todos estos lobbies y en todos estos entramados feministas que tiene el Partido Socialista y que tiene Podemos. No nos engañemos. Entonces, ya no es, o sea, el feminismo ya, aparte de que ha perdido el sentido en Occidente, es que además ha perdido el sentido común y cualquier mujer con un poco de sentido común no puede amparar esto. ¿Por qué? Porque las mujeres somos hijas de hombres, hermanas de hombres, madres de hombres y esposas de hombres. Yo no estoy dispuesta a luchar contra la mitad de mis seres queridos. Bueno, yo estuve el viernes en la manifestación porque me tocó trabajar y fui allí a cubrirlo y estuve, me coloqué al principio, luego ya me cambié de posición, entre las representantes de Ciudadanos que se acercaron a la manifestación, Inés Arrimadas y Begoña Villacís, entre otras, porque fueron un montón de ellas, incluyendo también militantes, y una horda encima de chicos diciéndoles que qué hacían allí. O sea, el supremacismo con el que actúa, el feminismo actual, que no es feminismo, que es una suerte de radicalización hembrista que reivindica cosas que me parecen totalmente fuera de lugar, es tremendo y se está convirtiendo en algo peligroso porque se está convirtiendo en un arma más de la izquierda para potenciar el odio. En este caso, el odio no es hacia lo que ellos llaman la ultraderecha, el odio no es hacia un partido político, sino el odio es hacia el hombre en general, que es una cosa terrorífica. Entonces, yo al ver a esos energúmenos gritando a Villacís y a Inés Arrimadas, me planteé lo que se está convirtiendo en todo esto, sobre todo porque hay algunos que decían que no hubiesen ido porque es una manifestación de radicales, y tal, bueno, eso ya se puede discutir en otro tema aparte, aunque yo creo que efectivamente, si tú tienes unos ideales feministas y quieres reivindicarlo en una manifestación legal y establecida y que debería dar cabida a todos los españoles y a todas las españolas, que ahora parezco un poco de Podemos diciendo esto así, pero a todas las españolas, sean de la ideología que sean, porque ese es otro problema que tiene el feminismo actual. También es verdad, Raquel, que viendo el manifiesto que acompañaba esta manifestación, era muy difícil suscribirla, ¿no? Bueno, era muy complicado. Y otra anécdota que me gustaría contar, aprovechando que estoy aquí, mi compañera Cintia, embarazada, le quedaba muy poquito para tener un hijo, fue allí con toda su valentía, porque es una chica súper valiente, y fue allí a cubrir la manifestación con una cámara, chica también, y se puso en la cabecera frente al Partido Socialista. Bueno, pues el Partido Socialista le echó de esa cabecera porque pensó que, ok, diario, no tendría que estar allí. O sea, una mujer embarazada y a una cámara, ellos consideraron que no tenían que estar allí. ¿Por qué? Porque ejercen este supremacismo feminista que acoge a las mujeres que ellos quieren, a las que van gritando por ahí, machirulo, muerto, abono para mi huerto, pero sin embargo a las mujeres que están trabajando, como por ejemplo le pasó también a Patricia Tenorio de Intereconomía, que es otro ejemplo, que tampoco la dejaron trabajar. O sea, el Partido Socialista considera que, ok, diario, Intereconomía no eran bienvenidos en esa zona. No, Intereconomía le pasó con los propios manifestantes, pero a ok, diario nos pasó concretamente así, porque bueno, no le gustó. Y esto se ha visto en millones de ejemplos. Cuando hay insultos a una mujer que ellos consideran de derechas, además que ellos prejuzgan con lo de que uno, personas de derechas o de izquierdas según quieren, esa mujer queda totalmente exenta de esta protección del feminismo. Si tú eres una mujer de derecha, si tú eres una mujer que cuestiona este feminismo y te pasa algo, te lo has buscado. De hecho yo he recibido comentarios en las redes sociales, incluso de gente que desde luego no está bien de la cabeza, que me decía, bueno, ya sufrías las consecuencias de esto, ¿qué me quiere decir usted con que sufrir las consecuencias por no defender esta barbaridad de lo que se está convirtiendo? Y lo peor de todo y lo más grave, y a mí lo que más me molesta fuera de estos comentarios absurdos de las feministas radicales que gritan esas consignas tan bestias en contra del hombre y criminalizando al hombre por el mero hecho de ser hombre, es que se está quitando el punto a las mujeres maltratadas. Si todos esos esfuerzos, todos esos gritos, sobre todo ese dinero, fuese a que cada mujer maltratada dispusiese de una persona en la puerta de su casa vigilando que un desgraciado no la asesine, dispusiese de unos psicólogos que pudiesen atenderla y de todo lo que se pueda del Estado para protegerla, y no se gastase dinero en hacer chocho charlas y en tonterías de estas que nos inundan todos los días, o como la señora alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que en estos días ha hecho un taller de realizar compresas de tela, porque a ella le parece que esto es una lucha feminista, pues si no se invirtiese tanto dinero en estas tonterías, quizá evitásemos el gran problema de lo que es la violencia doméstica, que es la muerte de estas mujeres a manos de sus parejas. Pero como no nos interesa y como el feminismo se ha convertido en un arma que da mucho dinero, genera muchas subvenciones, y no solamente en la industria de la moda ya vemos que todas las camisetas son soy feminista, mujer al poder y todas estas tonterías, pues claro, como genera mucho dinero en cantantes, en artistas, en personas como Leticia Dolera, que tiene mención aparte, pues claro, entonces ponemos el foco en esas tonterías y quitamos el foco de lo que es lo importante, que es esas mujeres que están siendo asesinadas. De todas maneras... La Leticia lleva muchos años denunciándolo y así le va, claro, que hacen escraches, que persiguen, que amenazan... Y lo sufren sus propias carnes. Es que claro, es que hay que dejar claro que el... A ver, las maltratadas es la disculpa, las maltratadas es la disculpa, el dinero es el objetivo. Entonces, pues bueno, para empezar, el dinero es el objetivo, por lo tanto se reparte en todos estos lobbies, que es que además encima se permiten el lujo eso de amenazar y tal, porque están amparadas por las leyes y amparadas por el dinero público. O sea, tienen mucho poder porque se lo están dando nuestros políticos. Entonces, ya va siendo hora de que este entramado se desmonte, porque en el momento en que deje de llegar la gasolina, que es el dinero, empezará esto a perder fuelle. Y necesitamos que pierda fuelle porque esto está generando muchísimos problemas a todos los efectos. O sea, esto es un auténtico nido de odio, yo lo puedo afirmar, y no puedes llevar la contraria, son totalitarias, son amenazantes, no sirven para nada, desde luego no representan a las mujeres, se representan a sí mismas, no defienden a las mujeres, se defienden a sí mismas. O sea, que es que realmente tenemos un serio problema, y entonces todos los partidos políticos que sigan haciendo el tonto y el seguidismo de esta ideología ridícula, pues deberían cuestionárselo, porque es que además solo leyendo el manifiesto, por lo menos el PP a última hora, por lo menos, se retiró, menos mal, yo creo que es del efecto Vox, que ya no se sienten tan solos, y bueno, pero es que, por ejemplo, Ciudadanos, o sea, no compartimos el manifiesto, pero ahí vamos, pues mal hecho, si no compartes el manifiesto no vayas, empieza a dejar a esta gente sola frente a sus contradicciones y deja de bailarles el agua, yo ya es que estoy harta de ver esos políticos que bailan el agua a todo este despropósito. Pero, ¿a estas alturas de la película os extraña ese manifiesto? No, 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 no. ¿Os extraña ese manifiesto? Si el manifiesto lo único que pretendía y buscaba era romper la unidad política que había en torno a la celebración del Día de la Mujer, para luego poder la izquierda rentabilizar este uso, manipularlo y utilizarlo como arma política. O sea, la foto esa que estoy viendo aquí, a mi izquierda, a la derecha de nuestros telespectadores, es tremenda, es la foto de la vergüenza. Es horrible. Es la foto de la vergüenza, la representación del Estado, que está ahí, que es la vicepresidenta, señora Calva o Calvo, o como quiera denominarse, la ministra portavoz. Vamos a ilustrar a nuestros espectadores, vamos a mostrarles la imagen en la que Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, participaba también en la manifestación, acompañada de varias ministras del gobierno Sánchez, en esta escena. Vean. ¡Arriba el fascismo! ¡Arriba el feminismo! ¡Arriba el fascismo! ¡Arriba el fascismo! ¡Arriba el fascismo! ¡Arriba el fascismo! ¡Arriba! Pues ahí está la esposa del presidente del gobierno con algunas ministras. ¿Te referías a esa imagen? Me refería concretamente a esas imágenes. No, si el problema no está en que esté la señora o la esposa del presidente del gobierno, que a Dios gracias no ocupa cargo administrativo alguno ni cargo político, a excepción del que le ha otorgado su señor marido o esposo por real decreto y por secreto gubernamental. El problema es Carmen Calvo y la otra ministra que está ahí, Isabel Celá, que al final no representan a todos los españoles. ¿Qué imagen vamos a dar de España cuando los representantes del gobierno español, que no representan a la izquierda radical, podemizada, independentistas y terroristas que los apoyan, que representan a todos y cada uno de los españoles, ¿qué coño es lo que hacen ahí danzando contra otro partido político? Es que es lo realmente chusco y lamentable. Pero es que además no tenemos bastante con esta imagen, sino con unas declaraciones de su sanchísima al día siguiente o en el mismo día que viene a decir que hay una diferencia muy grande entre la imagen que se vivió en Colón y la imagen que se ha vivido estos días en favor del feminismo en toda España. Y este tío lo que no se da cuenta es que la imagen de Colón lo que estaba reivindicando y lo que estaba haciendo el pueblo español era salir a la calle por la traición que el propio partido socialista y el presidente del gobierno estaba cometiendo contra toda España al apoyar a los secesionistas, independentistas y al meter la figura del mediador en los 21 puntos que había pactado con Torral. Y él venía a intentar defenderse y decir, estas todas las mujeres han salido por mí a la calle, aquello no sirvió y esto sí sirve. Venga, hombre, por favor, tenga un poco de decencia, tenga moral, tenga valores, probablemente no lo conozca. Hay unos grandes libros de filosofía que si los lee le podrán instruir bastante, hombre, ya está bien de que nos tome el pelo. Yo quería añadir que es ridículo, es que es ridículo todo, es ridículo una huelga, las huelgas son laborales y aquí salen unas señoras a hacer huelga pero no es contra ninguna patronal ni nada. Es más, el propio Estado, el propio gobierno español coge y promociona esta huelga con lo cual se convierte en un cierre patronal. Claro, o sea, todo ridículo. Luego estas señoras se están quejando de que las mujeres estamos discriminadas y tenemos ahí unas ministras. O sea, resulta eso, que las mujeres están aquí muy discriminadas y no sé qué y no sé cuántos y ahí hay un montón de señoras viviendo del cuento de la manera más vergonzosa. Entonces, o sea, es que da vergüenza ajena. Y luego además encima se ponen a gritar que si el PP, pues naturalmente que no está, pero es que si llega ahí el PP ahí encima les insultáis. Claro, o sea, es que hemos llegado a un punto de despropósito total, que me pongo mala. Bueno, el gobierno solamente se puede manifestar contra la nación, es decir, la nación somos todos y cada uno de los componentes, de los ciudadanos. Y el gobierno lo que representa es al Estado, es el jefe del Estado, maneja al Estado. Cuando el gobierno se manifiesta, se manifiesta contra la nación, es decir, contra los ciudadanos o súbditos, como queramos calificarnos. Bueno, sobre eso, si la izquierda ha monopolizado el feminismo, después de la caída del Muro de Berlín, cuando se dieron cuenta que la lucha de clases no iba a ir a ningún lado, decidieron cambiar al feminismo y decidieron cambiar a luchar por los intereses de las minorías. Y es esto lo que tenemos, es esto lo que tenemos actualmente. En cuanto a las libres y combativas, la Unión Europea y el gobierno dan subvenciones por cada denuncia por malos tratos. En España, en el año 2016, 2017, perdón, hubo, hablo de memoria, unas 130 y tantas mil denuncias, todas ellas con sus respectivas subvenciones. De las 133 y tantas mil denuncias, solamente hubo 30 y tantas mil condenas, es decir, el 80% de esas denuncias fueron o archivadas o asueltas, pero ya había un dinero recogido, recaudado de las subvenciones por denuncia interpuesta. Cuanto más propaganda se haga, más denuncias se interponen y más subvenciones llevan ciertos grupos feministas, estas que son combativas y libres. Luego, si es de la izquierda la aportadora del feminismo, yo voy a dar tres nombres. El primero es Clara Campoamor. Clara Campoamor fue la mujer que consiguió el voto femenino para España. Clara Campoamor fue expulsada de su partido cuando luchó por esta idea. Clara Campoamor, cuando recogió los frutos de su trabajo, que fue la conquista del voto femenino, un 1 de octubre de 1931, quiso entrar en otros partidos y los partidos entonces se votaban por volutas, bolas negras o blancas, que eran secretas. La gente votaba con la bola negra para humillarla, para decir, no te queremos. Clara Campoamor, cuando en el 36, cuando se declara la guerra en España, aparece en las listas de las checas para asesinarla. ¿Por qué? Porque había conseguido el voto femenino. Y el voto femenino consideraba a la izquierda que se le ha otorgado a las mujeres y las mujeres estaban muy influenciadas por los curas y, por lo tanto, iban a votar a la derecha. Esto motivó que Clara Campoamor tuviera que salir por Alicante porque la perseguían para matarla. ¿Qué ocurrió en ese 1 de octubre en el Congreso? Entonces no había disciplina de voto, es decir, que la diputada votaba lo que quería. Todos los jefes de partido se opusieron al voto femenino, todos. Nelke, Margarita Nelke, feminista y del PSOE, según el acta del Congreso de ese día, declaró que la mujer española no estaba preparada para votar, que había que educarla primero y ya cuando la República diera sus frutos se le otorgaba el voto femenino. Bien, al hombre no, el hombre ni era influenciable ni había que educarle, el hombre era, digamos, era inteligente, al contrario que la mujer. Esto decía la izquierda cuando se opuso al voto femenino. A la mujer se la utilizó no como sujeto de derecho sino como objeto para conseguir votos. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Una vez que la mujer tiene voto femenino, el 50% o 50 y algo por ciento de las votaciones es para mujeres. ¿Qué han hecho? Para conseguir ese voto lo han enfrentado con estos movimientos de libres y combativas, lo han enfrentado al sexo masculino y lo han enfrentado también a la derecha, pensando que así iban a recopilar más votos. Como en el año 31, la mujer está siendo tratada como objeto para la votación y no como sujeto de derecho. Ese es un nombre, otro nombre, Mercedes Fórmica, falangista. Esta mujer cambió con la época de Franco cuando por matar a una mujer por infidelidad matrimonial, por infidelidad conyugal, o no estaba penado o tenía un atenuante bastante fuerte, esta mujer consiguió cambiar, me parece que eran sesenta y tantos artículos del Código Penal en favor de la mujer. Una mujer que naturalmente era falangista, era de derechas absolutamente olvidada. Y otra, bueno, y la tercera, el tercer nombre es Margarita Nelke, la que se opuso al voto femenino. Con todo esto decir que el voto femenino, perdón, feminista, es de izquierda, claro que un famoso decía que no era feminista, que ella era ciudadana. Y un ciudadano tenía que tener los mismos votos que un ciudadano, como es natural, porque si no, no era ciudadana, era una súbdita. No se consideraba a sí mismo feminista, pero si queremos saber quién ha dado la cara por la mujer en España, quién ha defendido sus derechos, hay que ir a estos dos nombres. Clara Campomor y Mercedes Formica, ninguna de ellas era de izquierdas. Pues así se escribe la historia. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para atender a la sesión de hoy del juicio contra el intento de golpe de Estado en Cataluña. Declaraciones de los Mossos de Escuadra, que siguen poniéndose a la mesa lo que realmente ocurrió el 2 de octubre. Ahora les contamos. Gracias por ver el video. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. España necesita soluciones. Voy a decir los 10 puntos, el decálogo, que a mí me gustaría que cualquiera de los partidos que ganase las elecciones divulgase, defendiese, representase y llevase a la práctica posteriormente en una gobernabilidad. Carlos Cuesta quiere escucharte. Es una cosa cultural y es una cosa nuestra y no nos la puede quitar nadie. Nadie. Pues jamás mentíralo todo lo que dicen. Jamás nos prohibieron hablar en catalán. 22 de marzo, a las 22 horas. Primer punto, y ustedes mismos me lo dicen. Primer punto, imprescindible atajar el golpismo. ¿Esto qué significaría? La antena, soluciones para España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, llure y soberana. Estado considere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. El mandat del poble que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Podrás comentar todas tus propuestas. Al gran defensor de España. Quienes defendemos sin complejos, sin complejos. La unidad de España. Cena por España. Con Carlos Cuesta. 22 de marzo. Reserva ya en el teléfono. 669-728-673. Para las 10. Hasta entonces, ya saben, a levantar España. Reserva ya en el teléfono. Nueva sesión en el Tribunal Supremo del juicio contra los imputados por el intento de golpe de Estado en Cataluña. Hoy sesión para la declaración de los Mossos de Escuadra. El mayor de la Policía Autonómica, Josep Lluís Trapero, diciendo que ya le dijo a Puigdemont cinco días antes que desconvocara el famoso referéndum ilegal del 1 de octubre. Y el jefe de planificación de los Mossos de Escuadra, Emilio Quevedo, asegurando que existía una auténtica tensión social en Cataluña esos días. Sí, naturalmente. Era el clima de tensión que se vivía en Cataluña. ¿Ya habían percibido ustedes o habían tenido noticia de algunos incidentes o algunos...? Digo, ya para tomar esas medidas tiene que haber algo objetivo que permita la adopción de esas medidas. No cabe duda de que ante las iniciativas políticas que se estaban llevando a cabo en Cataluña, pues eso era bastante obvio que se podían generar tensiones en la propia comunidad. ¿Incidentes de cierta violencia podían generarse? Bueno, podía haber incidentes, podía haber conflictos entre colectivos antagónicos. Muy interesante lo que estamos escuchando en este juicio, porque si la semana pasada oíamos al jefe de la Guardia Civil o al de la Policía Nacional decir según qué cosas, bueno, pues formaba parte del guión preestablecido, pero que sean los propios Mossos de Escuadra los que reconozcan la situación de tensión o los episodios de violencia que se desataron, pues es significativo, Fran, a la hora de determinar si hubo violencia o no, y por tanto determinar si es rebelión o sedición. Yo creo que cada día estamos más cerca de... Bueno, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo se está más cerca de demostrar que lo que hubo allí es lo que muchos pensamos, que hubo una rebelión en toda regla, y que hubo violencia durante los días anteriores y posteriores a la celebración del fallido referéndum. Me resulta curioso e interesante estas declaraciones de Yusulik Trapero, que claro, él ya está dando marcha atrás porque lo que ve es su trasero peligrar y él está empezando a alargar, porque así será una... Yusulik Trapero ha dicho lo mismo que dijo Artur Basque. Oye, que yo le dije a Punxa, oye, oye, no lo hagas, ¿eh? Claro, claro, porque es que dentro de una semana se abre su causa en la Audiencia Nacional y él lo que va a tratar de utilizar es a testificar como un atenuante, como un atenuante para que no le caigan los 25 años de prisión, ¿no? Pero es que es curiosísimo porque el alto cargo este de los Mossos, que estábamos viendo hace un momento... Emilio Quevedo, jefe de planificación. Llega a decir, cuando Puigdemont y Fon le dijeron, bueno, para este referéndum tendrás que poner el mismo dispositivo que para unas elecciones, y le dijo, mire usted, no puedo poner ese dispositivo porque esto no es un referéndum legal, es algo que ha prohibido el Tribunal Constitucional, con lo cual vamos a tener graves problemas. Además, usted verá dónde nos va a llevar y Puigdemont y compañía le dijo, adelante con los faroles, luego ya veremos dónde llega el maricomplejín de Mariano Rajoy y todos aquellos que él cree que le van a apoyar, que luego al final no los apoyaron. Me refiero concretamente a Pedro Sánchez y a Rivera, ¿no? Que cuando tenían que haber apoyado de verdad, bueno, pues metieron los estiletes como grandes traidores. Pero vamos, está muy claro que los mandos de los Mossos están cotejando una por una todas las testificales del equipo de los Cobos y compañía, ¿no? Hay bastante, vamos, de hecho las defensas están en estos días pasándolo, están agobiados. No me extrañaría que puedan hacer cualquier tipo de acción de marketing de guerrilla para tratar de desviar el juicio o para tratar de desviar algunas testificales. En Cataluña hubo violencia, antes, durante y después del 1 de octubre. Lo digo y repito, porque estuve y lo vi y porque no me pueden engañar y está visto. Bueno, que al final tienen que reconocerlo porque es que es una cosa obvia que lo hemos visto todos a través de las imágenes que han salido en televisión, que ellos podrán decir que están más exageradas, menos exageradas, pero lo que está claro es que están ahí. Se les estaba advirtiendo, ustedes van a hacer algo ilegal, ustedes van a hacer algo muy grave por lo que se les va a procesar y aún así siguieron adelante porque ellos viven allí en un clima de fantasía, entre ellos que creen que pueden hacer de todo y que también hay que decir que parte de este pensamiento de qué pueden hacer de todo es por la permisividad que tuvo el gobierno de Mariano Rajoy durante y después de todo esto. Un Mariano Rajoy que dijo que nos iba a celebrar el referéndum y que luego se vio que tenía todo totalmente descontrolado, que las urnas estaban allí, que nos encontraron y que al final se salieron con la suya de celebrar y de dar esa imagen a nivel internacional de que se había celebrado un referéndum y que había sido el Estado opresor español y fascista los que no habían querido escuchar a esa ciudadanía y esa es la imagen con la que se quedó gran parte del panorama internacional y que nos ha perjudicado en muchas cosas en cuanto a, por ejemplo, a inversores que, bueno, que no solamente han perjudicado o que han salido de Cataluña sino que han salido de España y han decidido invertir en otros países entonces la culpa la tienen un poco todos y ¿qué pasa ahora? Pues que se están echando para atrás ahora todas las culpas son de Puigdemont, Puigdemont dice, sí, sí, aquí me las den todas yo aquí mientras estoy viviendo, como un conejo, claro, o sea, ese señor nos engañó a todos y yo me acuerdo de ese día que Puigdemont se fugó, de ver la imagen aquella que colgó y que todos creíamos que estaba metido en el despacho y que de repente, bueno, que estaba ya por ahí buscándose la vida, entonces, pues bueno, nos han tratado como tontos y ahora al ponerse de cara a un juez pues se están echando las culpas unos a otros como por otra parte era de esperar porque, claro, muchos de ellos encima que han estado en prisión preventiva totalmente lógica por otro lado, tengo que decir, porque esta es otra cosa que el independentismo ha distribuido a diestro y siniestro y que se estaba dejando a esta gente de la cárcel por motivos, o sea, sin motivos y cuando... Algunos representantes del gobierno actual de España también se jactan de decirlo Es que es impresionante, pero es que es eso, si tenemos al representante mayor que era Puigdemont que se fugó y dejó a todo el mundo, perdónenme por la expresión, embragas aquí pues es que es lo que pasa Entonces, tenemos a todos culpando a Puigdemont y Puigdemont allí, pues hinchándose a langostas Bueno, yo aquí quería hacer dos incisos Un, hubo un tiempo en que convocar un referéndum para independencia era un delito en España Pero llegó Zapatero, creo que fue Zapatero, y dijo, esto no es digno de ser punitivo Y, aunque pueda ser ilegal, penalmente no es reprochable Dos, hubo un tiempo en que el delito de rebelión no era necesario la violencia Pero llegó Felipe González y dijo, pues me parece muy bien que se rebelen Si no hay violencia, no los castigamos penalmente Y derogó el artículo que lo penaba ¿Qué problema tiene ahora el Tribunal Supremo? Pues nada menos que determinar, primero, si hubo violencia Segundo, si hay una relación de causa-efecto entre los hechos de los procesados y la violencia que se creó Es una labor muy árdua Y tercero, cuando se pronuncia el Tribunal Supremo y posteriormente se pronuncia el Tribunal Constitucional Habrá un Tribunal Europeo, posiblemente de derechos humanos Que determine si al haber derogado el artículo del Código Penal que decía que el referéndum ilegal era delito Y al haber derogado el artículo del Código Penal que decía que no hacía falta la violencia para ser rebelión Este caso puede ser considerado de rebelión No veo yo aquí, veo culpa de los gobiernos anteriores Cuando hablo del gobierno, hablo del partido del gobierno porque el partido maneja el legislativo que es el que modifica el Código Penal y el ejecutivo que es el que lo propone Es todo el mismo poder, lo que decíamos antes Es el poder del partido Pero en este caso, amigo Javier no podemos pedir responsabilidad a los jefes de los partidos porque esto sí que es un acto político Es decir, no podemos pedir responsabilidad ni a Zapatero, ni a Felipe González por hacer legal esto que previamente era delito Es un problema muy grave donde estamos metidos con el independentismo catalán debido a la reforma del Código Penal en estos dos artículos Bueno, yo lo que creo es que se evidencia que hubo violencia y que además es que ya se lo han preguntado al mozo Bueno, y usted tenía unos dispositivos porque claro, usted esperaba que hubiera violencia Claro, claro que tenía que esperarlo porque sabían perfectamente que estaban haciendo una ilegalidad absoluta que estaban cometiendo un delito y esperaban una respuesta Es decir, sabían que estaban creando una provocación entonces naturalmente que sabían que iba a haber violencia Y al hilo de lo que ha dicho Raquel es una pena reconocer que el gobierno español que podía haber hecho mucho por cambiar la imagen exterior de los pobrecitos del referéndum y el gobierno español que malos son etcétera, etcétera sacando toda la otra parte todos esos documentos que hay de policías heridos en fin, de violencia por el otro lado y además siendo un gobierno y teniendo todas las embajadas tenía que haber dado toda la información haber suministrado toda la información necesaria y haber frenado toda la información que sacaban los señores Kat O sea, ha sido todo se ha hecho todo tan sumamente mal que podemos pensar o que había una cierta convivencia o que tuvimos un gobierno muy torpe, muy torpe, muy torpe Hombre, si tenemos si tenemos que pensar en la testifical de Nieto del que fue secretario de Estado podemos pensar que el gobierno fue un poco negligente y que hubo algún tipo de actuación por parte del gobierno que quizás quizás se pudiera poner en tela de juicio porque él hablaba de que había habido unas conversaciones previas él y creo que también el exdelegado del gobierno Enric Millo hablaban de que había habido unas conversaciones previas en las que se le se le intentó insinuar a Puigdemont que bueno que sacase sacase las urnas de los colegios que los colegios podían dotar jurídicamente el resultado y que sacase que las sacase de los colegios y que fuese como un acto cívico, efectivo pabichulo que guay y hay chuchis además Sí, como una encuesta en la calle efectivamente como una encuesta en la calle y aquí bueno pues por ahí por esa no querían pasar no querían pasar aquellos que llevaban ya pues casi 40 años organizando organizando este referéndum lo lógico y normal sería que si quieren plantear un referéndum de este tipo lo planteen arreglo los preceptos constitucionales en los cuales podamos votar todos los españoles y decidir que es lo que queremos para España y para las comunidades autónomas que están en España pero no lo que lo que han argumentado Un gobierno serio no se le ocurre decir venga si lo haces con globos y tal y de modo festivo pues venga te dejamos ¿cómo que te dejamos? no tienes que decir vamos a ver como sea que usted en las urnas le va a caer la de culpo pero y menos teniendo la experiencia que teníamos porque unos años antes teníamos la experiencia del 9N teníamos a más condenado teníamos a más que no puede ejercer cargo público que estaba el otro día contigo ni sin ti que yo asistía pero que no asistía que decía pero que no veía porque claro ¿cómo voy a decir que he estado allí y que lo he asesorado para que me vuelva a caer otra? te quiero decir que es que al final el hombre es que tropieza dos veces en la misma piedra yo quisiera aquí recordar que ocurrió otra vez que ocurrió esto mismo en España que se declara el Estado el Estado catalá el día 6 de octubre de 1934 se declara el Estado catalá era un sábado el domingo 7 de octubre de 1934 sale publicado en la Gaceta de Madrid que se declara el Estado de Guerra en todo el territorio nacional ese día se traslada un general a Barcelona Bateta dice esto muy mal muy mal y al rato unas horas después estaban unos en las alcantarillas y otros en la cárcel esto fue en la segunda república estaban todos detenidos la segunda república no toleró una rebelión de esas características pero es que están unas horas ¿qué está ocurriendo ahora? ahora tenemos un gobierno de cobardes un gobierno que no se atreve a aplicar la ley un gobierno que piensa que la negociación el acuerdo el consenso está por encima de la ley un gobierno que piensa igual que los independentistas que el acuerdo y la negociación el Estado de Derecho está ese acuerdo y negociación no es ley definitiva pero sobre todo estamos ante un gobierno de cobardes decían los romanos que la principal virtud de una persona es el valor y de hecho la valentía determinaba el valor de una persona el valor tal y como lo entendemos hoy en día hoy lo que no tenemos en España son políticos con valor con valentía y vamos a sufrir las consecuencias repito que nos están acercando a un abismo que no tiene punto de retorno o cambiamos lo que está fallando es en el régimen el sistema político está fallando la constitución hay que cambiarla hay que hacer por primera vez en España una constitución con control de gobierno con separación de poderes para evitar todo esto bueno la constitución tiene la separación de poderes el problema es que de facto un momento es que de facto claro vamos a ver vamos a ver a ver a ver un momento un momento yo lo que veo todo el rato es que la constitución tiene unos principios muy bonitos que no se cumplen en absoluto el artículo 16 de la declaración de derechos humanos del hombre perdón de la declaración de derechos del hombre y del ciudadano de 1789 declara la comunidad que no tenga separación de poderes no tiene constitución en España el legislativo según la constitución elige al ejecutivo y no hay más que hablar eso decía decía Jefferson Jefferson en sus escritos sobre el estado de Virginia decía que cuando una comunidad tiene una asamblea el legislativo que elige a los que gobiernan es por definición un estado autoritario eso decía Jefferson justo la constitución española reúne las condiciones que Jefferson calificaba de estado autoritario no tenemos ni constitución tenemos una ley fundamental como la tenía Franco porque no hay separación de poderes según la declaración de derechos del hombre y del ciudadano y no hay prisas ningún partido lo reclama es algo fundamental mientras no tengamos constitución con su separación de poderes el gobierno está descontrolado todo lo que hemos estado hablando en esta tertulia en este programa siempre vamos al mismo sitio el gobierno está descontrolado nadie lo controla bueno pues tenemos que seguir analizándolo en esta tertulia don José Luis se nos acabó el tiempo un placer que nos haya acompañado igualmente ha sido un placer estar aquí José Luis Escobar Arroyo que se le dé bien mañana en audiencia muchas gracias ya nos contarán Alicia Rubio gracias por habernos acompañado encantada muy buenas noches Fran Trejo muchas gracias a vosotros como siempre y Raquel Tejero muchas gracias por haber estado con nosotros muchísimas gracias a vosotros nos vamos pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con un documental interesantísimo que pone patas arriba absolutamente todas las cuestiones relacionadas con los atentados del 11M del que hoy se cumplen 15 años de lo más interesante porque 15 años después seguimos convencidos de que no nos han contado la verdad que disfruten del documental nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables ¡Suscríbete al canal!